El camino Lean Manufacturing o Lean Production fue usado por primera vez por Womack y Jones en 1990 en su libro La máquina que cambió el mundo. No obstante, los principios en los que se sostienta Lean fueron desarrollados por Taichi Ono en Toyota Motor Company en los años 50. Aunque los orígenes de Lean proceden del sector industrial, actualmente se aplican en todos los sectores, incluidos el sanitario. Lean es un objetivo inglés que significa flaco, magro, sin grasa. Bajo este concepto, Lean pretende eliminar la grasa, es decir, lo que no aporta valor, de los procesos para hacerlos más eficientes. En nuestra actividad cotidiana podemos asimilar las grasas a todo aquello que no aporta valor. Dado que la grasa es todo lo que entorpece nuestra actividad cotidiana, lo que dificulta que seamos ágiles y flexibles, es fácil darse cuenta que los beneficios que puede reportar eliminar todo lo que sobra. Para ilustrar el concepto Lean podemos decir que este sería un proceso tradicional en el que sobra bastante grasa y este un proceso Lean en el que solo hay músculo. ¿Qué es la grasa? ¿Qué es lo que sobra en nuestros procesos? En la terminología Lean se denomina muda a todo aquello que no aporta valor y que por tanto se considera desperdicios. Hay identificados siete tipos de muda. Sobreproducción, preparación de reactivos o medicación anticipándose a la necesidad real. Tiempo, esperar para la asignación de una habitación, a ser atendido, a la realización de pruebas, a que llegue el material. Muda de transporte, muestras de laboratorio, de pacientes, de medicación, de suministros. Procesos, procesos redundantes, cambios múltiples de ubicación de materiales o documentación. Inventario, lista de espera, exceso de material en almacenes, etc. Movimiento, búsqueda de medicamentos o de historias clínicas, materiales y localizaciones distantes. Defectos, identificación errónea de muestras, varias extracciones para el mismo análisis, etc. ¿Cómo podemos quitar la grasa a lo que no aporta valor el desperdicio o los mudas de nuestros procesos? Existe un criterio unánime sobre las técnicas que compone Lean, pero todas ellas tienen varios puntos en común. Pretenden eliminar los mudas de los procesos y se basan en la mejora continua y en la implicación de las personas. Visualmente, podríamos decir que las técnicas Lean son un conjunto de herramientas que están disponibles para mejorar nuestros procesos. Casi todas pueden utilizarse de forma aislada. 5S, Kanban, Yidoka, Kaizen, Sojinka, Hoster Kangri, A3... Pero el verdadero potencial de Lean reside en utilizarlas coordinadamente para hacer que nuestros procesos sean más eficientes.